El Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local, CIGEDEL, contribuye al posicionamiento del gobierno local como gestor del desarrollo económico y social sostenible en consistencia y sinergia con el resto del territorio y el país. Agrupa un equipo multidisciplinario de especialistas y técnicos con la misión de acompañar, asesorar e impulsar programas y proyectos de desarrollo local alineados con las prioridades gubernamentales. Actualmente existen aproximadamente 40 proyectos, de los cuales más del 70% responden a las necesidades económicas y productivas del territorio, con énfasis en la producción de alimentos, la prestación de servicios y las opcionales turísticas. Otro grupo de emprendimientos atienden a intereses institucionales, socioculturales o bien relacionados con la innovación y el desarrollo. Desde el propio diseño del CIGEDEL se innova, pues no existe con anterioridad experiencias como estas impulsadas por un gobierno local en el país. El primer desafío que tenía el Centro era que fuera la capacidad técnica del gobierno del municipio Sin Fuego, de la Asamblea Municipal, para poder implementar la estrategia de desarrollo que sus delegados habían aprobado. Esa ha sido la brújula, cómo ser la capacidad técnica de la Asamblea Municipal y su Consejo de Administración. En ese anhelo de implementar la estrategia de desarrollo, cómo continuar movilizando recursos para el municipio Sin Fuego y colocar esos recursos en lo que son las prioridades para el desarrollo del municipio. En ese propósito, el Centro, durante este año, ha sido también objeto de la visita de un grupo de personalidades y de líderes de diferentes organizaciones o instituciones que nos han permitido ir delineando la estrategia para movilizar esas alianzas. Los motivó la modernidad y el compromiso de nuestra institución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, la concepción de un proyecto como este, promotor de nuevas miradas desde la gestión económica, la ciencia y la innovación. El CIGEDEL es un centro innovador porque contribuye a fortalecer la institucionalidad local pública desde una gestión autosostenible económicamente, porque crea una nueva capacidad para la gestión del desarrollo a esta escala, ya que sus funciones están dirigidos a nuevos servicios nunca antes prestados en el territorio, porque funciona como un proyecto diseñado en un esquema de autosostenibilidad económica, ambiental y sociocultural, y establece relaciones de trabajo con el Grupo Coordinador de Procesos y Proyectos de Desarrollo Local, subordinado al presidente de la Asamblea Municipal y no duplica funciones. Me parece que con este instituto se puede fortalecer ese potencial que el municipio, la provincia y los seres humanos tienen, y por eso, sí, para mí es como algo nuevo, es que todavía no lo vi aquí en Cuba, y por eso me alegro mucho que eso da un paso, una perspectiva para la provincia y los municipios. En primer lugar, ha sido una visión de acompañamiento tanto a la organización de la estrategia de desarrollo, pero más que todo a la gestión para el desarrollo de esa estrategia, no solamente al qué, sino al cómo, y esto puede ser un proyecto importante para acompañar a los productores en cómo trabajar y en cómo aliviar su trabajo para que esta estrategia, estos proyectos locales puedan tener realmente una concreción. El CIGEDEL como espacio que agrupa y organiza proyectos orientados a la ciudad de Cienfuegos necesita una imagen visual que transmita su fin mediante formas y textos. Está muy vinculado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y emplea como forma de trabajo el sistema Desarrollarse. El Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local CIGEDEL es núcleo, eje y recinto que integra hacia futuro 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Un centro para soñar, proponer y hacer, pero también para romper barreras, saltar obstáculos y plantar cara a los desafíos, siempre con la mira puesta en nuevos horizontes.